Buenas tardes señoras, tengo una consulta que podría ser la suya. Presta mucha atención, estoy aquí con Erika. Hola Erika. Hola Elena. En esta época a veces uno suele enfermarse de gripe y cuando tienes hijos, tomarse días libres puede ser complicado. ¿Cómo puedo solucionarlo? Erika, te entiendo a la perfección. En realidad las mamás no tenemos días libres, pero para eso existe Vitapirena Forte, que alivia los síntomas de la gripe, como la congestión nasal, la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor corporal y el dolor de garganta, para que así continúes con tu día libre de los síntomas de la gripe. Recuerda que Vic es la marca número uno contra la tos y el resfriado. Adelante doctor Borba. Nuestros riñones son uno de los principales órganos encargados de la purificación de nuestro cuerpo, pero su mal funcionamiento puede producir los temidos y dolorosísimos cólicos renales. Por eso ahora en el examen del Doctor TV, un querido personaje llega muy preocupado por los problemas que afectan sus riñones desde hace ya varios años. Acompáñenme por un momento a descubrir cómo están los riñones de Yuliño. Vamos a ver. Acabo de llegar a la clínica para hacer las análisis. Estoy muy preocupado, tengo mucho miedo. Supuestamente a cada seis meses yo debería haber hecho un análisis. Ya me pasaron un año y medio de última crisis, no he hecho nada y no sé lo que puede pasar acá. Lo único que quiero es que no tenga más piedra en el riñón, no tenga que operar, que fue lo más terrible que he pasado en mi vida. Primero, sangre. Después de la sangre, me toca mi segunda prueba, la prueba de orina. Ahora viene la peor parte por el que le digo que parezca, porque la ecografía es donde va a definir si tengo piedra o no en el rión. Y ahí es donde está el miedo. Yo estoy asustado, estoy bastante preocupado. Lo único que espero es no tener un programa más grave, porque si así fuera, creo que iba a tener que jugar el partido más difícil de mi vida. Luego de ver su historia, vamos a tener a Yuliño en persona. ¡Bienvenido! 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 El dolor del riñón, que he sentido, yo creo que ninguna mujer ha tenido ni siquiera en un parto. Ya hemos tenido dolor de muelas, todo, pero el dolor del riñón te tira el piso. Yo quedé como un feto todo encogido. Comencé a gritar, y llegué a tener alucinaciones. El dolor fue tan fuerte, doctor. Y de un momento a otro me apretó como si fuera la mano del Hulk, caliente y con fierros, abrazándome al riñón. Entonces yo comencé a sentir algo impresionante, y caí de la cama, me tiré el piso y comencé... ¡Aaah! ¡Increíble! Y ella no podía ni siquiera hablar. Me ha pasado, Yuliño, por eso te digo que te creo. ¿De acuerdo? Y es vomito. Y después vamos a ver exactamente qué es lo que pasa con algunos datos generales que tenemos acá. ¡Adelante, por favor, señor director! Todos estos datos son importantísimos en toda historia clínica. ¿Edad? ¡22 años! ¡22! ¡Pues se han equivocado! ¡Se han equivocado, señor director! Por favor, cambie un ratito. ¡Talla! ¡22! ¡No! ¡1 metro y ciencias! ¡Se volvió a equivocar! ¡1 metro y noventa y cinco! ¡Alessandra! ¡Ay, por Dios! ¡Peso! ¡35! ¡69! ¡85 de puro músculo! ¡Se ha equivocado otra vez! ¡Caramba! ¡Y antecedentes! ¡Ajá! ¡Cálculos renales! Ese sí es verdad. Acompáñeme por acá porque vas a conocer un poquito a los culpables de esto. Yuliño, te invito a ponerte unos guantecitos porque vamos a ver acá algunas cosas que son fundamentales. Primero, entender la estructura del riñón y entender por qué puede suceder esto. Vamos a ver entonces unos riñones reales gracias a la UPC. Y acá vamos a tratar de encontrar tu asaca S. Tenemos al riñón derecho, al riñón izquierdo. Y vamos a sacar esto, por favor. Y lo vamos a colocar acá. A ver, Yuliño, con mucho cuidadito, en este lado tenemos medio riñón. Debe estar por este lado. Acá lo tengo. Mira cómo es. Es súper importante darse cuenta que el riñón es como una especie de colador, Yuliño. Es como un colador. Y si tú estás colando constantemente cosas, ¿no se va tapando el colador? Sí, por supuesto. Depende entonces de qué es lo que contenga lo que vayas a colar. Puede ser en la sangre que haya exceso de colesterol, exceso de calcio, exceso de estruvita, exceso de un montón de sustancias que se van a filtrar a partir de acá de un tejido microscópico que es capaz de retener lo que uno necesita y botar lo que uno no necesita. Eso es lo que lo hace alucinantemente increíble. Y el riñón es así, mira, Yuliño. O sea, que por acá que va a salir la piedra esa cuando está... Exacto. Me asustaste más. No, entra la sangre, entra la sangre, se filtra todo, la orina sale por acá, la vejiga, y la sangre se queda, se retiene y regresa al cuerpo. Y por eso ahí es donde se define esto. Lo vamos a dejar así, muy interesante, porque vamos a ver los síntomas que tú nos vas a decir si los has tenido o no. ¿Te parece? Vamos a ver, lo dejamos acá nomás. A ver, a ver, Yuliño, ponte por este lado, por favor. Ya. Esto va a ser parecido porque tenemos dolor. Sí. ¿Dónde te dolía exactamente? Lo podemos pegar acá. ¿Dónde te dolía? Tú me dijiste que era... De un principio comenzaba pareciendo que era el estómago o zona lombar, pero después de acá comenzaba algo increíble. Increíble. Un dolor insuportable. Tú me dirás, ¿y por qué las náuseas? Porque tuviste náuseas. Náuseas y vómitos. Yo vomitaba una cantidad de líquido impresionante, vomité mucho líquido. Náuseas y vómitos. ¿Orinabas poquito, por ejemplo? ¿Orinabas? Terrible para orinar. Terrible. Tú puedes hacer un esfuerzo tremendo y la orina no salía. Sentía como que me inflaba todo el estómago, toda esa zona acá. Ardor a la hora de hacer pelita. Terrible. Esto, por ejemplo, que es lo que más asusta a las personas, es cuando hay orina con sangre. ¿Te pasó en algún momento? No. Menos mal que la orina con sangre no me ha pasado. Y puede haber fiebre, porque toda obstrucción generada por una piedrita o por cualquier otra cosa, lleva a una infección. Tuviste fiebre. Estos son los síntomas que da un cólico renal, señora. No se olvide, un cólico renal. Para hablar de este tema y para estudiar un poquito más tus riñones, nos acompaña nuestra buena amiga, la doctora Claudia Yannoli, es patóloga de Suiza Lab. Vamos a recibirla, Yulinho. Muchísimas gracias. Hola, doctora. Bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Hola, doctora. Hola. Por favor, vamos a hacer cinco preguntas que son súper importantes para poder determinar cómo están tus riñones. Doctora, por favor, a la orden. Adelante, por favor, señor director. A ver, Yulinho, ¿cuántas veces al día orinas? Yo no soy de orina mucho. Yo orino tres, cuatro veces máximo diario. Doctora. A ver, en la familia, ¿alguien sufre de la misma patología? Sí, mi hermana fue la primera y mi hermana tuvo cálculos bien grandes, casi que muere mi hermana. Y sí, mi hermana hasta hoy sufre de riñón. Y tiene, yo fabrico menos que, ella fabrica bastante, son piedras muy grandes. O sea, hay antecedentes familiares. Sí, sí. Me gusta consumir leche porque la tomo con proteína, a través de vitamina de plátano, con leche. Toma. Van tres. Van tres. Sigue sumando, sigue sumando, Yulinho. Vamos a ver una cuarta pregunta. Adelante, por favor. Del uno al diez, ¿cuál era el nivel de tu dolor? Del uno al diez, cincuenta. Era algo insoportable, no es un dolor soportable, era para desmayarse. Sí. Bueno, van cuatro. La quinta, por favor. Doctora. ¿El dolor te ha llegado a paralizar? Completamente. Colapsó mi cuerpo, yo caí en el piso un momento, no conseguí levantarme. Y mi primera vez y la segunda me tuvo que cargar Brenda como el portero del edificio. Hasta llegar a la clínica fue terrible. Tremendo. Gracias por tu, gracias de verdad, Yulinho, por tu sinceridad, por explicarnos realmente lo que es, porque otras personas lo pueden sufrir. Nos acompaña el doctor Humberto Salas, radiólogo y ecografista de San Salas. Maestro, ¿cómo está? Vamos a hacer una ecografía, Yulinho. Por favor, adelante. Te coloco por acá, vamos a mirar esto. Puedo arrasar antes que nos tengas miedo. Si ya acaba de ir nomás, ya. No, en verdad, doctor, yo tengo mucho miedo, porque una piedra yo sé lo que es capaz de hacer. Y no quiero más. Tiene piedra. A ver, ponte de costadito. Dime quién no. Ponte de costadito, Yulinho. Ponte de costadito. Ahí está. Un ratito. Ahí estamos, Yulinho. Perfecto. Perfecto. Empezamos por riñón derecho. Ponte cómodo, ponte cómodo. Eso, relaja. Eso está. Bueno, lo que encontramos, doctor, es que dentro del riñón hay refringencia. Lo tabucimos, puede haber un cálculo, ¿no? Un cálculo, ¿no? ¿Puede ser un cálculo? Puede ser. ¿Está cerca a salir? Sí. Ahora, vamos para el otro riñón. A ver, ya. No, yo no quiero que salga. Tú lo dejas ahí. Sí. Vamos a limpiar esto. Y te puedes poner para ver el otro riñón. Eso es importantísimo, señora. No es más barata una ecografía por hacer un solo riñón, por más que se le pida, ¿de acuerdo? Ya. Este riñón, doctor, si bien se ve mejor, ¿no? No se ve tanta refringencia en el seno renal, ¿ya? Pero se ve bien este riñón. En comparación con el otro lado, ¿no? Perfecto. Listo, Yuliño. Ya tenemos bastante información que nos pueda ayudar. Permítame, doctor. Gracias, doctora. Por favor, muy amable. Y ahora sí, Yuliño, estamos listos para ver parte de tus resultados. Por favor, síganme los buenos. Gracias, maestro. Permítame, doctor. En este caso tenemos lo que vendrían a ser valores normales, doctora Giannoli, y lo que tiene Yuliño en este caso. Entonces vemos que el ácido úrico, que es un elemento de desecho de la orina, normal es 3.5 a 8.5. Yuliño tiene 3.6. Bajésimo. Bajésimo. Está muy bien. Perfecto. Perfecto. Uria, otro producto de desecho de los riñones, de 19 a 43. 26. Dentro de límites normales. Luego tenemos creatinina. Este es un valor importantísimo para ver función renal. Así es. ¿No es cierto, doctora? Vamos a ver. Adelante. Uno. Perfecto. Vamos. Pero creo que ya está un poquito más para allá, ¿no? No, pero está bien. ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Me dejan más tranquilo? Calcio. De 8.6 a 10.2. Calcio. Ajá. Ajá. Calcio. Calcio. ¿De qué están hechas las piedras, Yuliño? Doctora, por favor, ¿qué nos podría decir al respecto? Bueno, los cálculos renales pueden estar hechos de varios minerales. Pero el más importante, uno de los más importantes es el ácido úrico, que es el producto del metabolismo de las carnes, que en este caso está bien normal. Y el otro puede ser oxalato de calcios, que en este caso vemos que el calcio está elevado en sangre. O sea, podría ser que esos cálculos sean hechos de oxalato de calcio. Vamos a ver tres cosas. ¿Quistes en el riñón? Negativo. ¿De acuerdo? Son cosas que pueden producir cálculos. Infección. ¿Según su examen de orina, doctora Yarnoli? No. No había infección. No había infección. Muy bien. Tenemos otro. Insuficiencia renal. Negativo. Otro diagnóstico. Vamos a ver. Cálculos. Tienes unos calculitos renales. Y finalmente, hay otra, una, otra más. Por favor, cáncer, que es lo más importante que uno quiere ver, es negativo. Ahora Yuliño. ¿Cómo están los riñones de Yuliño? Ahí, regular nomás, pues. Yo, che, ven para acá que te quiero explicar una cosita. Ahora me quedé asustado porque no quiero saber. Pero, Yuliño, hay dos cosas. Tú me has comentado que hace cuatro meses tuviste un dolor muy parecido. Sí. Una presión. Y esa presión iba y venía durante tres días. Había momentos yo no tenía nada de dolor y había momentos que me apretaba. A depender de la posición que me ponía. Y llegó el tercer día en la noche, yo estaba orinando y escuché que algo salió. Plup. Y miré, la piedra había salido. Eso es lo más probable que vaya a suceder con este calculito. Pero sí, consejo final, Yuliño. Incrementa la cantidad de líquido que puedes tomar. Es fundamental. Yo me quedé bien asustado con el tema de los cálculos, pero un poco más tranquilo. Porque cuando vi que la insuficiencia renal no había negativo, me quedé más tranquilo. Porque tengo un amigo mío en Brasil que falleció de insuficiencia renal. Él también tenía cálculos y llegó a tener un caso bien grave. De todas maneras, ahora yo tengo que cuidarme. No es tu caso, ahora tranquilo, tienes que cuidarte. Acudir a un urológo, tomar mucho líquido, hacer ejercicio y bajar un poquito el consumo de carne. Básicamente de eso se trata, Yuliño. Muchas gracias por haber compartido la historia con nosotros. Gracias, doctora Yaloni. Gracias, doctora Salas. Nosotros seguimos con más aquí en Doctor TV. Gracias, doctora. No te asustes. No se mueva.